¡Aplausos! Tres cualidades, tres defectos Mojate, venga No, empieza por los defectos Cabezón Soy tozudo Pero no por el volumen No, tozudo A veces demasiado Tranquilo para las cosas Demasiado pausado Eso creo que es más un Es una virtud En mi caso es demasiado Soy demasiado calmado Y quizá Y quizá otra vez Déjame, déjame defectos ¿Quién? Soy tan bueno Es que no tiene defectos Los tiene que pensar Y de una, dos, dos Yo podría decir Lili, li, 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 doscientos Pues es que tienen que ver mucho con eso Con que soy muy, muy Todo lo que tiene que ver Muy a la pata a la llana Exactamente Quizás sea eso Bueno, virtudes Te lo voy a poner más fácil Virtudes Yo creo que soy sincero Sincero He dicho tres, no me digas treinta y cinco Bastante natural Natural Y yo diría fiel Muy amigo de mis amigos Y de mi gente Vale Y no tiene abuelas, señores Paco no tiene abuela La acabamos de descubrir Pues no, la pobre murió hace pocas Luego le preguntaremos A nuestra próxima invitada Si ella tiene abuela Qué suerte para todos Que vuelve Ela Ando despacito para no llegar Si sabe que llego No se alegrará Vengo por mi ropa ¿A quién va a convencer a papá? Mi papá es adicto a la Habana Club Sin salir de casa Sin salir de casa no quiero seguir Ahora he decidido que también me quiero ir Si puede que sea duro para comenzar Sé que hasta alcohol de farmacia tomará Tengo que ser fuerte y arreglar mi vida ¿Vos sabrás de mí? Vos sabrás de mí pronto Pero como homicida Y me pasó los días preguntándome Mamita La niña ha descubierto otra cosita Y ahora que no está ¿Quién va a convencer a papá? Mamita Mi amor no es ministro ni presidente Pero en la panadería le llaman el dirigente Y eso de alguna forma es lo que ofende a mi papá Dice que le he salido igualita a mi mamá Y me pasó los días preguntándome ¿Por qué será? Mamita Otra cosita Y me pasó los días preguntándome Mamita La niña ha descubierto otra cosita Y ahora que no está ¿Quién va a convencer a papá? Mamita Mi amor no es ministro ni presidente Pero en la panadería le llaman el dirigente Y eso de alguna forma es lo que ofende a mi papá Dice que le he salido igualita a mi mamá Y me pasó los días preguntándome ¡Bravo! ¡Bravo, guapa! ¡Bravo! 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 ¡Bravo y gracias por tu simpatía! Bueno, ¡qué pedazo de ballet! ¡Madre mía! Bueno, esto es un ballet de lujo, ¿eh? ¿O no? Sí, es un ballet de lujo Quédate conmigo Ella, acompáñame Porque siempre es un placer escucharles una vez más Presuntos Implicados ¡Bravo! 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 Tuve que aprender que cantar Es como desgranar ese racimo de voz Que se te entrega envuelto en un papel de ser afán Preciado regalo Y navegar en los silencios Que nunca nadie le escuchó para atrás Entre miles de notas Dame tu mano y cógelé conmigo Mil mariposas Dame tu voz y alcanzaré para ti Mil mariposas Mil mariposas Mil mariposas Y me esforzaré por andar Entre versos prohibidos Para sus hogares sin herir Si estás dormido Si estás dormido Y ser parte de ti Y al hablar Como un amigo Y te llevaré tan lejos ¿Cómo me alcanza la voz para atrás Entre miles de manos? Entre miles de manos Entre miles de notas Dame tu mano y cogeré conmigo Mil mariposas Dame tu voz y alcanzaré para ti Mi mariposas 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 Pues ya me lo han dicho El gato Morales No me podía acordar Ya me lo han dicho Voy a parecer mayor Hace tanto tiempo que ni me acordaba Pero eso era cuando jugaba al fútbol Pero es un mote Claro, pero hace tanto tiempo ya Sí, sí, es verdad Me llamaban gato Morales Porque era como muy Muy pispireta Muy rápido debajo de los palos De la portería Porque era portero Y me llamaban gato Morales Oye, porque te gusta bien comer Bien tal De hecho también que eres un aficionado Al buen comer Tremendo Yo creo que cualquier persona que se aprecie Yo creo que sí En España todos somos apreciados Todos apreciamos la buena comida Pero lo más importante ¿Cocinas? ¿Se puede hacer publicidad? ¿Por qué? Porque con la Thermomix Cocino fenomenal Sí, la Thermomix me siento desarmada Pero yo es que también manejo muy bien la Thermomix Ah, tú ves Es que es fantástico Esas croquetas con la Thermomix y todo Y un nuevo garbanzo el otro día ¡Qué garbanzo! Madre mía Tú sabes que en nuestra tierra En Toledo Son de los mejores garbanzos Que hay en España Sí, sí Sí, señor ¿De dónde son los garbanzos que tú cocinas? Pues de un bote que me compro ¡Ah, de bote! Claro, es que es lo más rápido Yo leo las instrucciones Hay que echarlos en agua por la noche Yo leo las instrucciones Yo leo las instrucciones Y el botecito de medio kilo Y dice 400 gramos 400 gramos ¿Han visto cómo no mentía Cuando ha dicho que es metódico? Que él estudia y se lee Hasta los prospectos de los garbanzos Pero vamos Vamos Bueno, hay que aprender, Edi Chavales, hay que aprender Que hay que estudiar Hay que leérselo todo Directamente Y hay que reírse Porque un día sin risa No es un día ni en nada Así que vamos a reírnos Con los hermanos Calatrava Señoras y señores Estamos en una sala de urgencias Vamos, en un quirófano Y ustedes van a presenciar en directo Una intervención quirúrgica Yo ruego a toda aquella persona Que no esté capacitada Para ver una intervención quirúrgica Que la vea Así se capacitará La enferma creo que es una persona Es una señora Y está desahuciada prácticamente Y el doctor es un profesor eminente Que viene de los Estados Unidos Y creo que va a hacer una maravilla Aquí delante de todos ustedes Además creo que también Practica el naturalismo Así que sin más preámbulos Vamos a llamar al doctor Profesor, por favor Profesor Robert Creo que viene usted Directamente de los Estados Unidos Sí Yo vengo Profesor Robert Vengo de los Estados Unidos No te lo creías Oígame Creo que la enferma Está bastante mal El diagnóstico ¿Qué dice? Está mal Yo he visto la computadora Las órdenes Lo he mirado todo Y las radiografías Y de verdad Que usted lo puede ver Que está claro ¿Ve usted? Lo pilla la cámara La radiografía esta Está la cosa negra Oye, ¿y está mal la enferma? Muy mal Muy mal Pasar a eso Qué asco Mira, mira, mira A ver qué vas a hacer Tirarla por ahí A la cama de operaciones Tirarla donde podáis Oiga, entonces Me quiere usted explicar ¿De qué la va a operar? De todo Hay que operarla de todo De todo No tiene nada bien Todo ¿De todo seguro? Todo Porque yo tengo aquí las notas Y lo que dicen las notas Es mortal ¿Y qué dicen las notas? Si se puede saber Ay, quiero que lo vea usted mismo Aguántame el dedo Que me sobra uno Aquí está Mira usted Las notas Lo ponen bien claro Que está fatal Todas las notas ¿Ve usted? ¿Qué notas son esas? Yo no... ¿Ah, no entiende usted? No, señor Yo lo siento, pero no... Aguante la carpeta Y tírala donde quiera Menos mal que yo siempre Vengo preparado Échate para allá Vamos a ver ¿Las notas? A la de tres Una, dos, tres Oiga, oiga, profesor Oiga, oiga Pero eso es la marcha fúnebre Muy mal está Te lo estoy diciendo Las notas lo dicen Que está muy mal Bueno, entonces ¿Empieza usted la operación? Voy a empezar la operación ¿Por favor? Solo ¿Ah, no necesita usted ayudante? No Estorban Bueno, si no le importa Yo iré retransmitiendo Lo que va usted haciendo ¿Sabe? Para que el público lo vea Primero vamos a ver ¿Estás despierta? Oiga, qué lástima Oiga, ¿cómo viene usted en esa sierra? Pues no sé si practicar el hipnotismo con ella Pero voy a tener problemas Porque como tiene los ojos cataratas Ah, tiene cataratas Nos tiene empañado Y hay menos que una almeja El pil pil Voy a tener que emplear el método ese De aquí te pillo y aquí te cazo Que no falla nunca Oiga, le ha hecho usted daño ¿Qué va? Pregúntale, verás Bueno, vamos a empezar Me han dicho que A ver Qué asco de cuerpo No sé por dónde voy a empezar El profesor está mirando el cuerpo para intentar A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí Esta chica Ay, a ver Oh, cuántos glóbulos rojos hay por aquí Es que con tantos glóbulos rojos no se ve nada Más glóbulos rojos No saldrá ninguno blanco, oye ¡Ah! Voy a tener que sacar Voy a tener que sacar Te voy a hacerle un río ¿Cómo un río? El tajo Lebro y el guadalquivir Fuera el colesterol A ver, a ver, a ver Seguimos por aquí Uy, la rodilla fatal, ¿eh? La también tiene mala rodilla Sí, sí, sí Es el radio El radio El radio Oh, hablando de fútbol, como siempre Bueno, vamos a ver El homoplato Ay, el homoplato ¿A quién tiene mal el homoplato? ¡Ay, el homoplato! Si es que no He hecho polvo, mira Mira cómo tiene el plato El homo no se lo encuentro Bueno, bueno Y ya que estamos por aquí Los riñones ¡Oh! ¡Oh! Hija mía, cómo tiene Mira qué piedras Mira qué piedras el riñón Esta mujer Eso se hace en el riñón ¿Eh? ¿Riñón? Fuera A ver ¿Esto qué es? A ver Un, dos, tres Fuerte Ay, Dios Tiene mi amor Oiga, oiga, oiga Fatal, fatal ¿Qué es? Fatal ¡Ay! Fatal, el duodeno Mira, mira Mira el duodeno Que mal canta A ver Fuera, fuera el duodeno No me hace falta más nada Cuando tenga dinero Que se ponga un duodinámico De los años 50 Vamos a ver Ay, te veo por aquí Ay, a ver, a ver ¿Qué es esta mujer? Lo tiene todo mal Ah, espérate Si es que no encuentro La mitad de las cosas Porque se me ha caído Medio cuerpo para adentro La caja torácica La caja torácica Aquí está la caja torácica ¿Esto es la caja torácica? Sí, señor Vamos a ver Cómo tiene el corazón Ah, tiene cuerda para rato Mira, este corazón No tiene problema Tiene cuerda para rato Ahora vamos a ir hacia la cabeza A ver, guapa, tápate Porque si te veo la cara No te opero A ver, por aquí la cabeza Que tenemos Ya sé Ya sé por qué no oía ¿Por qué? Por la trompa de Eustaquio ¿A la trompa de Eustaquio La tenía mal? Pero eso se lo arreglo de enseguida Le quitamos el virus Acabaron las trompas Y a ver, ¿qué más? ¡Oh! ¡Oh! Lo que estoy viendo aquí ¿Qué, qué, qué? Dolores de cabeza ¿Producidos por qué? ¿Lo sabe usted? Por culpa del marido, seguro Ah, le habrá tocado alguna neurona Y la chica estará mal No, no, no A ver Aquí está Mira ¡Ya! Le había puesto unos cuernos Como una catedral hoy Oiga, oiga Perdón, perdón Profesor Pero Yo creía que eso de los cuernos Era un bicho ¿Qué acaso? A veces un dolor de cabeza Son cuernos a la vista ¿Eh? Profesor, ¿ha terminado? Sí Sí, he terminado Y con éxito Es una mejor operación de mi vida Ponerme la ropa para ir a la calle Las gabardinas modernas Pero, pero Un momento, un momento ¿Dónde se llaman ustedes al profesor? Profesor Si este está más loco que una cabra ¿Y la enferma? ¡Ay, Dios mío! Ahí la enferma A ver La enferma ¿Eh? ¡Es un milagro! Vamos, profesor ¡Eh! ¡No me llaméis profesor! ¡He hecho un milagro! ¡He hecho un milagro! ¡Ya no soy profesor! ¿Y ahora qué es usted? ¡Soy su santidad! ¡Osana es! ¡Sana, osana, osana! ¡Sana, osana! ¡Osana, osana! Bueno, he querido dejar casi para el final Lo más importante ¿Qué es lo que está haciendo en este momento Paco? Paco está haciendo el diluvio que viene Ahí no se nada Sí, señor Sí, yo creo que un viejo conocido de los telespectadores Y antes te decía al principio Que me quedaba un poco con el musical Por eso Porque aparte de que es donde se unen Yo creo más claramente todas las artes Lo que se puede hacer encima del escenario Y me estoy poniendo un poco serio Es también el último Yo siempre digo que lo que más me gusta es lo último que estoy haciendo O lo que estoy haciendo en ese momento Y ahora estoy en pleno proyecto Hemos estado en Valencia y en Barcelona Triunfando ya con una afluencia de público Y la gente bramando en el patio de butacas Y vamos ahora el 24 de agosto a Bilbao Y entramos en... estamos del 24 al 11 en Bilbao Y el 16 de septiembre estaremos puntualmente en La Latina Haciendo este musical que... Que se quedará muchos años seguro Sí, yo creo que es un musical muy entrañable Muy familiar Muy divertido Oye, Paqui, cuando llevas, por ejemplo Haciendo un personaje en el diluvio Que viene durante mucho tiempo Sí ¿Cómo te motivas cada día? Porque claro, también tiene que ser muy fuerte Estar ahí cantando, bailando, interpretando Cada día, cada día, cada día Es lo duro, ¿no? El teatro es lo más duro que tiene Pero también es la magia, ¿no? Porque todo el mundo... Esa pregunta se plantea siempre ¿Cómo haces para no aburrirte? Es que al final, cada día La gente que se sienta en el patio de butacas es muy distinta Te hace sentir cosas muy distintas Y tú vas cada día de una forma distinta al teatro Con lo cual afrontas el personaje todos los días de una manera distinta Y las cosas que... Cuando ya lo llevas haciendo mucho tiempo Al principio la ventaja es que no lo llevas muy hecho Con lo cual está fresco y vas Pero cuando lo tienes muy hecho Las cosas que tú sientes afloran en el personaje Y si te relajas y te divierte Como es en este caso que el Don Silvestre y el musical es muy divertido Un poquito, un poquito, un poquito del diluvio que viene Danos algo, señorito, danos algo Danos algo Pues no sé La canción más bonita, para mi gusto La más hermosa del musical es una canción de amor Que le canta Don Silvestre a Clementina Que si me prestas tu mano pues te la canta, tío Sí, me encanta Que dice algo así como Clementina Y en ese momento es cuando Clementina se desmaya Se desmaya, no se puede levantar Se desmaya Don Silvestre ¿Sí? Se desmaya Don Silvestre En ese caso es Clementina la que se desmaya Dios mío Bueno, espera, espera Que te voy a presentar Nuestro siguiente artista tiene dos cosas en común contigo Sí, dime, me voy a poner contigo Una que es tu tocayo Que se llama Francisco Dos, que tiene estudiadísima la voz Sí, señor Qué ojos más bonitos tiene Tiene unos ojos de color almendra avellana Muy bonitos Bien, bien, me gusta Él yo no sé si los tiene tan bonitos Pero canta muy bien también Francisco No es por casualidad Que tenga el color del trigo en el verano No es por casualidad Que tenga yo mi hogar Junto al Mediterráneo Que sienta el corazón Como una bendición Que guarda mis anhelos Para colmar de amor De fuego y de ilusión A la mujer que quiero Latino Tengo el calor De una copa de vino Mita señor Mita corre caminos Como una estrella Sigo mi destino Bohemio Con la mirada De un loco risueño Algo poeta Y forjador De sueños Un vagabundo Solitario Al sol Ni te lo imaginas Que mis manos duelen Dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca El sabor de tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento Te robó Te robó Te robó Y nos pago Al amanecer Como el pan y el vino Fue ese amor Para mí Ni te peregrino Por estar junto a ti Me dijiste Me dijiste Ten cuidado Y te lo imaginas Recorreré tu cuerpo Con mi fantasía Inventaré Nuevas caricias Para ti Y dejaré Mi corazón Día tras día Cariño mío Enamorándose De ti Fue por excesos O alguna droga Pero un buen día La encontraron En su alcoba Revuelto al cobertor Sin vida Y sin color Bella durmiente Para siempre En mi memoria Quité su póster Junto a mi cama Y en su lugar Puse una norteamericana Con ojos como el mar Con labios de coral Y el mundo Comentó de nuevo A caminar Cuántas veces Ella me insinuó Amame Amame Cuántas veces Tu velloso amor De papel De papel Cuántas veces Ella me insinuó Amame Amame Cuántas veces Tu velloso amor De papel De papel Cuántas veces Ella me insinuó Amame Amame Bueno Pues la semana que viene Más y mejor Espero Gracias por acompañarnos Ella Paco Carlos Todo el equipo Que hacemos este programa Con mucho cariño Para todos vosotros Y os vamos a dedicar Una canción Que no saben Lo que nos ha costado Ponernos de acuerdo Porque el ballet Que son unos tímidos No querían cantar Y les hemos dicho Hay que cantar Han dicho La gallina turuleca No Bueno Pues ya queda en esto A ver Ella Empiezas tú Vámonos Venga La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta La copacita Quiero que mi viento Mueva tu molino Quiero vivir lo que tú quieras Quiero ser huequitos Como el de tu ombligo Y quedarme en uno de ellos Y pintarlo de cariño Nada más Nada más Nada más Que pintarlo de cariño Y ábrame la puerta Mira que ya amaneció Hoy vengo a llevarte Tres palmos arriba del sol Dispuesta a hacerme Tu dueño De tu escalera O tu ascensor Ábreme la puerta Mira que ya amaneció Abre la puerta No tengo remedio O mi remedio